Mira lo que se hizo. Bueno. Se quedó, se quedó. Perdón, cerré muy fuerte ese rubio. Sí, como un chochán, mira lo que hizo. Sí, se me ha ayudado a dormir. Muy bien. Qué lindo que estés acá. Hoy estoy acá igual. Bueno. Bueno. Hoy, pero estás con nosotras, que eso es lo importante, ¿no? Sí. Y para Juanita también es importante. Sí. Estoy con las tías. Con las tres. Che, contale. Dale. Dale, no. Puede ser que no. Contale. ¿Qué cosa? Re importante, re groso. Dale. No, que me salió una propuesta para irme a vivir a Chile, de trabajo. ¿A Chile? Sí, lo estoy pensando. ¿Está bueno? Sí, es re, re groso, re. Sí, bueno, estás exagerando, pero creo que es importante. O sea, me pone en otro lugar. Bueno, muy bien. Me alegro mucho, entonces, si es lo que querés. No sé si es lo que quiero, pero creo que es lo que necesito en este momento. Me voy a cambiar. Bueno. Las veo. Despacito con la puerta, ve. ¿Estás segura que no querés que duerma yo en el sillón? Ay, qué pesado. No, Pico, no estás. Juanjo se queda. No, no, te quedás vos. No, todos los días duermo con Pico, ya está. Quiero que hagamos noche de hermanas, comamos chocolates y miremos películas como cuando éramos chicas. ¿Vos ve? Un abrazo. Ya soy madre, ¿eh? Ahora. No puedo creer. Me voy a cambiar. Bueno. Dale. Hola, tío. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Pero, ¿qué pasa? ¿Viste lo linda que está? Cada vez más grande. ¿Y Sofía? ¿Cómo está? Eh, le tienen que hacer, les van a hacer tomografías, lo hicieron, le hay que esperar los estudios y está, se despertó con menos dolor de cabeza que ayudar y ahí está. Estamos a la espera. Bueno, qué tema, ¿eh? ¿Tú usiste? Sí, vino ayer y se quedó. ¿Sí? Bien, bien, todo increíble, como antes. Sí. Sí. ¡Gracias!